Parrandida 88 Ya es de noche, miro el camino, llego con ansias hacia mi destino Ya es de noche, miro el camino, llego con ansias hacia mi destino Pienso que mañana yo estaré, pienso que mañana yo estaré Donde me esperas, mi dulce hogar, donde me esperas, mi dulce hogar Soy solo, soy solo, un hombre, se gana la vida Corriendo porque yo soy tan solo, solo un chofer Porque yo soy tan solo, solo un chofer El cartero ha llegado y me trajo una carta Te diría y me dices, olvídame de mí Y mi vida ha sentido leyendo su adiós Si no viene yo siento que la última es el dolor De cartero, ay cartero, llévate esta carta Cancha abajo Y en ella le digo, ay que olvidaré Su recuerdo lo llevo muy dentro de mí Danielito Si no viene yo siento que la última es el dolor Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esa carta Con Aguilar, dile que yo nací Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Es tal vez, la venganza, sin gran cariño Que solo te mira como un niño Olvida esa vida mía, te quiero cada día Cada día más y más Olvida esa vida mía, te quiero cada día Cada día más y más Olvida esa vida mía, te quiero cada día Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde necesitas de ingresa, donde necesitas de envidia Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde necesitas de ingresa, donde necesitas de envidia Tanto loco en sudor de tu frente, el abrazo de ti Tanto loco en sudor de tu frente, el abrazo de ti Que se vive lo joven, me lo joven, me lo joven Se vive lo joven, hay chay, lo joven, me lo joven Donde mis hermanos trabajan sin cesar Aquí se vive en casa, rica pa' ti felicidad Hoy es el cumpleaños, bien Hoy es el cumpleaños, bien Hoy es el cumpleaños, bien Hoy es el cumpleaños, 20 años de vida artística El príncipe Marco Antonio Cuando siento que me miras, tu rostro veo sonreír Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar Yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Y caos, pabellón 11, paz Logístico Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son capítulosas Nadie conoce el mundo, nadie conoce el mundo Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene la venganza, que a veces son caprichosas ¡Sabor! ¡Ahí va! ¿Cuánto todavía? ¡Sobre! Para el mío, Becerra, Floyd, Tronquito Ringo, Cachiche, Pabelló, Gonse, Iga, Conzador Quiero ser de ti, quiero feliz Sentir en tus ojos, perdóname, 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 perdóname De ti seré Porque te quiero tanto amor Crespo Porque mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname La primera Perdóname, perdóname, perdóname Con sabor y más sabor Con osur Tu vida es taloneada de pobreza No sin la pena No sin la pena No sin la pena Tu causa No sin la pena Tu causa Y por qué luchara Porque yo soy pobre Pobre como tú A mi esposa Y a mi esposa Me pide mal Y no le puedo dar Que me piden algo Y no le puedo dar Pero se luchara Y se luchara Y no paré Con el signo nuevo Mi vida es taloneada Sé que es solo así Luchando triunfaré Sé que es solo así Luchando triunfaré Reiner y Somor Salomé Reiner Para Reiner y Somor Salomé Mejor se lo lleva antes que pierda Monosur Monosur Ahora El Sampo Ya Buenas noches Ahora Díselo Pocholo Mamita linda Mamita linda ¿Dónde estás? Me está ayudando tu calor Solo niño yo Por loco me dejé Por loco me dejé Por loco me dejé Mamita linda ¿Dónde estás? Me está ayudando tu calor Solo niño yo era Por loco me dejé Cada vez que te veo En mi mente se forma Por darle a tus sueños De que me sonríes Y me dice Mamita Con el alma Para sentir tu calicia Creo que tú ya no estás La batería de Rico Noveno Chate, Quija, Marino La red Quinto en Territorial Jump en el Cielo Sabor Manuel Daniel Danielito Viento 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 Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi boquilla De la madre Manuel Como aquel entonces La sol era un niño De esa pobreza Que me dio El abierto Voy a hacer Como ayer Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De mi historia Viento El comienzo El comienzo El comienzo Saludos para los chunchos, para los grandes, para ustedes, Chino, Brando, Piquichota, Tarrea, Macachón, oye los ricos, cantos grandes los chunchos, ay ahora, goza que goza, baila que baila, cantaciones amigos de León, la rica chicha peruana. Si te metes la mano al culo, cuidaos con los perones, he traído un detector, cuando coma rata peruana, pues yo, la basura se coge, bueno, hemos traído un detector para esos pedones,